El guión. Tenemos seis obras cortas que son en cada uno de los foros, el foro Shakespeare, el foro Moliere, Leñero, Yves Saint-Chekhov y el Williams. Y tenemos la terraza que es para 60 personas y ya es de una obra, obras en formato un poco más largo. Las de abajo son obras cortas. Y pues es eso, dar exposición a los nuevos talentos, escritores, productores, es una nueva fuente de trabajo.